Vengo de donde el sol descansa entre las montañas De donde las mujeres si somos bravas Hola, hoy grabamos las voces finales de Halo Boliviano Una canción que ha pasado por un proceso muy enriquecedor Vengo de donde el sol descansa entre las montañas Bueno, nosotros estamos ensayando acá con Los Bolitas Recibimos una llamada de Karina, que era nuestra manager en ese momento El 2021 llegué a este estudio a conversar con Los Bolitas Sobre una idea de una canción de cumbia boliviana Que se llamaba Halo Boliviano Estoy con la Clau, tiene una idea que se le acaba de ocurrir aquí en el auto ¿Podemos ir un rato así a ver qué onda? Vengo de donde el cielo brilla en el suelo salado Veniendo la producción de nuestra canción a lo boliviano Que va a salir junto a nuestra hermana Claudia Alcet Esta cumbia habla de nuestros orígenes, de quienes somos, de donde venimos De los lugares que nos hacen icónicos en el mundo Y de la forma en la que somos como hombres y mujeres en este país Así que no se lo pierdan Acompáñenme en este detrás de cámaras en el estudio grabando a lo boliviano Esta es una embajadora de lo nuestro en el exterior, no solamente en México Sino a nivel latinoamérica y creo que a todos nos calzaba perfecto No solo por el nombre de la banda, sino por la onda que ha habido desde un principio Mucho más difícil, son los dos coros, o sea las dos vueltas del coro Dale hasta la primera así tranquila El suelo salado De donde el ser honesto es el tipo de cambio Más allá para dos años Verdad Más allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.